En este empezamos por favor, ¿qué estás viendo ahí? Buenas tardes, recién cuando escuchamos antes del corte me parecía importante marcar que se daba toda esta protesta en el marco de un paro general que como en el resto de América Latina se ha planteado en contra de las políticas que llevan adelante de precarización de la vida los distintos gobiernos como títeres del Fondo Monetario, hay que decir que por ejemplo en Colombia más del 50% del Producto Bruto Interno es lo que representa la deuda externa, cuando están queriendo avanzar con reformas jubilatorias aumentando la edad para jubilarse, precarizando el salario para que cobren menos del 75% de lo que cobra hoy o sea, me parece que hay una relación directa con todos los procesos que se están dando en América Latina No, 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 no aparecía Colombia, el radar no estaba Pero tampoco aparecía Chile hace 34 días atrás Cuando se marcaba que era la economía se ir Es que el hilo conductor me parece en relación a este debate de la violencia y quien genera la violencia es el propio sistema capitalista porque entonces solamente así, entendiéndolo así en el marco de esta crisis económica mundial se comprende que hay procesos de lucha en todo el mundo pero nosotros estamos abocados a lo que es América Latina pero después si nos ponemos a ver, en el resto del globo hay procesos de lucha donde las rebeliones en contra de las políticas de ajuste salen pero justamente por la violencia que genera las políticas de los distintos gobiernos representantes de un sistema que por ejemplo, hablando de los datos en relación a los ingresos y cómo se reparte la torta en Colombia está demostrado que el 1% se lleva el 50% de la riqueza del país entonces en ese marco me parece que es muy importante marcar que estas movilizaciones esta rebelión es justamente para dejar de que se siga precarizando la situación en la que vive la mayoría de la población y un dato más, que es la juventud en la mayoría de los lugares que está a la cabeza de estos procesos la juventud trabajadora, la juventud que sale a estudiar y demás que creo que es un dato porque justamente son quienes ya ven que el futuro está completamente condicionado por estas políticas entonces ahí me parece que es el eje de la violencia quienes son y no quienes salen a manifestarse cierran